Muy contentos, la verdad que ya están prestos a rendir. La primera camada de chicos que ha comenzado en agosto del año pasado, ojalá tengan muchísima suerte, van a estar rindiendo para poder acceder al título secundario en este sistema virtual de educación a distancia que ya abrió las inscripciones y hasta el día lunes tiene tiempo toda la gente que se ha venido a anotar para completar los papeles, para dar inicio ya a las clases a partir del 15 de marzo. ¿Es digamos, son todos los años o el año que le falta completar cuando estaba estudiando a nivel secundario? No, no, es para todas aquellas personas mayores de 18 años y si tiene menos de 18 años y ha dejado el colegio por motivos laborales o por motivos de enfermedad o de hijos, puede hacerlo. No importa a qué nivel ha quedado, en qué año ha quedado truncada la carrera del secundario, sino que en base a eso, este sistema virtual de educación a distancia que depende del Ministerio de Educación puede hacer un programa, ¿cierto?, acorde y afín para que puedan continuar normalmente las materias, ¿no? Se rinde cada cuatro meses, lo bueno de esto es que se rinden cuemes, ¿no? Y si el chico, el alumno tiene internet en su casa directamente, lo puede hacer desde su casa al curso y no venir a cultura, pero para las personas que no tienen acceso a internet, los miércoles de 6 a 9 de la noche hay una profesora que hace de tutora. Bueno, esta es una... ¿qué otra información hay con respecto, por ejemplo, al Día de la Mujer? ¿Qué se va a hacer desde Cultura? Desde Cultura nosotros, como todos los años, homenajeamos en este marco, ¿no?, a la mujer, en torno a la cultura, ¿no? Para ello, mañana a partir de las 21, invitamos a toda la comunidad, además a la primera muestra del año, ya sin sillas y nada en la Casa de la Cultura. Ya sin cursos. Vamos a estar, invitamos a todos a la apertura de una muestra espectacular. Para ello, se han venido trabajando las chicas del taller Crearte, de la profesora Viviana Torres, un taller que crece en cantidad de alumnos, pero también en calidad de sus obras. Muchas de sus obras han sido expuestas en Salta también. En este caso, una exposición particular para el Día de la Mujer. De mujeres, con la temática de la mujer, hecha por mujeres, ¿no? Es algo muy interesante. Además, vamos a estar entregando menciones a las mujeres destacadas de la cultura, como todos los años. Bueno, ¿hay algo más para informarnos de Cultura? Sí, que ya está venciendo el plazo del programa provincial Tus Ideas Tienen Fondo. Así que, bueno, la gente que ya está dejando los proyectos, hay proyectos de música, hay proyectos de teatro, hay proyectos de enseñanza de instrumentos, hay proyectos también que tienen que ver con la parte audiovisual. Ojalá tengamos la suerte que venimos teniendo desde que se presentó esto, con más de casi, a ver, entre siete y ocho proyectos, ¿no? Que van desde la grabación de un disco de folclore hasta la grabación del disco del rock, pasando por las películas del Duende, pasando por Yamila González, con su taller de diseño de autor. La verdad que es muy importante con respecto a esto. El primer llamado vence el 17 de febrero. Si la gente se está enterando ahora de este proyecto, que van desde los ocho mil hasta los cincuenta mil pesos, no hay que devolverlo, lo puede hacer hasta el 23 de mayo, o sea, con un poco más de tiempo, ¿no? El primer llamado es hasta el 14 de marzo, o sea, la semana que viene, y el segundo llamado es hasta el 23 de mayo. Tenemos tiempo todavía, digamos, para pensar un buen proyecto y llevarlo a cabo. La idea del proyecto es beneficiarse el que lo presenta, pero también beneficiar a la comunidad de Güemes.